Bien, veíamos el resumen de este partido que tuvo un final, creo, inesperado para todos. El primer gol, piloto apagado, Carlitos Fernández, Espinosa, el Cardoza, el colombiano, que le gana muy bien. Le hace la madre que va a ir por adentro, espera fuera, queda fuera de cálculo el chino con tres y hay gol. Una falta irresponsable de Chiroque, desembocaría en un tiro libre de Cueva, Penny, Palo y el rebote quedan dormidos. El que reacciona es Fleitas, pero viene de atrás Álvarez y teniendo el arco cerquita, hacía el gol, 42 minutos. Parecía que se iban con 2 a 0, hubiera sido peor para el Aures, pero Minaya, uno de los pocos rescatables, Diego Minaya tira el centro y el otro rescatable, Cachete Zúñiga, hacía el gol. Se iban a los 44, 45 minutos del primer tiempo con un 2 a 1 que podía hacer presagiar una reacción de Lauris. Pero comenzando el segundo tiempo, hay unas jugadas seguidas del equipo de la San Martín. Esta Cueva, en la mejor jugada colectiva individual, mirándolo como querramos, hace tremendo turno en la Contreras de muy baja actuación hoy día. Y Perea, que había entrado, hace una muy buena culminación. Ese era el 3 a 1, había entrado Michael Guevara, lo que también podíamos esperar de que hubiera habido más... Viene esta pared, Perea con Carlos Fernández, otro buen elemento el día de hoy, servidor, limpiador de pelotas. Esta es una pared y un toque con borde interno, con efecto al primer palo, fuerte, arriba, la pelota pega en el palo, entra. Y en la última, una negligencia de Neliño Quina, porque estaba medio alterado. Luego, en la última, el Pato Quintero se la da a Perea y así el hard-trick. 5 a 1, ya indiscutible, jugaron los dos campeones, ganó San Martín que está rearmando. El Auri está en un pequeño bajón, luego tiene que tener al último, venía esta expulsión ya, digamos, a la hora del descuento.